candidato de petro a procuraduría será sorpresa la procuradora margarita cabello se posesionó en comienzos de 2021 pero fue elegida en agosto de 2020 habrá sorpresa esa fue la respuesta que un alto cargo el gobierno le dio a un parlamentario de la coalición oficialista cuando le preguntó sobre quién podría hacer la carta que el presidente petro se terminaría jugando para integrar la terna con base en la cual el senado elegiría el reemplazo de margarita cabello en la procuraduría general según trascendió el jefe de estado ya tiene un reducido grupo de nombres de donde saldría el candidato o candidata que se unirá a los que postulen el consejo de estado y la corte suprema de justicia en cuyos listados previos hay varios ex ministros exactos cargos y pesos pesados otros reajustes en los corridos políticos se asegura que el presidente petro que cumple este miércoles la primera mitad de su mandato estaría pensando en aplicar un ajuste a varios altos cargo más allá de los implementados en el gabinete ministerial distintas direcciones gerenciales y presidenciales de agencias institutos y apartamentos administrativos tendrían cambio de titular de hecho en la lista de candidatos habría nombres que se contemplaron para entrar en la nómina ministerial pero que finalmente no se concretaron la idea del jefe de estado es que en esta segunda parte de su administración se debe andar con paso redoblado para recuperar el tiempo perdido en la primera ruptura institucional en la actualidad del centro democrático resulta claro que el gobierno está preparando una estrategia para acelerar el trámite de los principales proyectos de reforma en el congreso si bien en las reuniones del ministerio del interior juan fernando cristo con las bancadas de algunos partidos se ha insistido en que el pastrack sería más un acuerdo político para priorizar el avance en el senado y cámara de determinadas iniciativas y no un proyecto de acto legislativo que establezca formalmente el trámite abreviado parlamentario en el uribismo insisten en que la casa nariño está delineando un mecanismo de ruptura institucional focalizar las investigaciones se le preguntó a uno de los abogados penalistas más importantes del país si creía que el escándalo de corrupción en la unidad nacional de gestión de riesgo de desastres podría terminar siendo más grave que el proceso 8.000 en el gobierno samper o el de la para política en el mandato de uribe señaló que eran procesos distintos y con conjunturas políticas muy diferentes a las de hoy sin embargo precisó que tanto las pesquisas sobre el narco escándalo y la para política siempre giraron sobre un mismo modus operandi delictual pero en el caso de la ungd lo que se está viendo es que semana tras semana se emplea el rango de las pesquisas con múltiples plan modus operandi concurso de delitos y por esa vía no hay cómo focalizar las investigaciones en un solo escenario criminal el abogado penalista que pidió la reserva a su nombre para no intervenir con las causas judiciales que ahora adelanta ante la sala de instrucción de la corte suprema agregó como le digo no son procesos comparables y mucho menos cabe por ahora compararse el actual es el más grave la para política salpicó más congresistas que el 8.000 pero este último tenía el mismo presidente como sindicado y blanco de un juicio político